Muy buenas a todos y bienvenidos al refugio. Vamos a ver si pasamos de nuevo a su segunda fase, que eso es lo importante. Vamos a ver si pasamos a su segunda fase. ¿Qué podríamos hacer antes para calentar? Pillo unos poquitos niveles. Pillo un poquito de nivel. Creo que podríamos pillar un poquito de nivel, ¿no? Para pillar maná. Queríamos maná, ¿verdad? Queríamos maná. Queríamos maná. ¿Este es el nivel 135? ¿Y cuánto PC tengo? Vale. Tengo que recordar, tengo que recordar. Gasta 30. Sí, gasta 30. Es que no necesito mucho más. O sea, necesito un poquito para tener ya... A ver, no lo sé. Podría... Dijimos que con un Estus de magia... Con un Estus de magia ganaba 230, ¿no? Con esto era el beber. Esto era tirar un cuchillo. Vale. Sí. También sabéis lo que podríamos hacer. Ir a por Estus. Y repasar si tengo cuchillos suficientes. ¿Me puedo quedar en el directo? Sí, ¿no? Creo que sí. ¿Cómo miro los cuchillos? Porque había como un límite de los que podía comprar. ¿Ya tienes todos los Estus? No, me faltan dos. Creo que me faltan dos. Tengo 180 cuchillos guardados. Nah, a ver, pero es barato. Vamos a pillar un poquito de nivel. Vamos a pillar un pelín de nivel. Sobre todo para calentar. Muy buena, mecánica. ¿Qué tal, cómo estás? Pobre Moj, ¿eh? O sea, ¿cómo lo reventamos a Moj? No, 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 no. ¿Ya he derrotado a Malenia? No, 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 no. Este sería el tercer directo de Malenia. El primero no fue muy largo. En el segundo... Joder. En el segundo descubrimos cómo matarla. Más o menos en el segundo descubrimos cómo matarla, diría yo. Sí, en el primero casi. La cagamos. Me voy quedando sin flechas. Joder. Vale. Ahí está. Hola, Javi. Muy buenas. ¿Te das cuenta, Javi, que ahora, aunque sea verdad, no me fío de ti por troll? ¿Te das cuenta, Javi, que no me fío de ti por troll? A ver, cuéntame el chiste, Javi. Chiste ninguno. Vale, 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 vale. Felicidades, Javi. Vale, vale. 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 De verdad, gente, estoy reventado. ¿Y esa desconfianza? Nada, nada, ninguna. Ninguna. ¿Por qué habría yo de desconfiar de ti, Javi? No, nada, 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 nada. Tenía, sin niños, irisur. Gracias, Javi. Gracias. Es coña, porque claro que es coña. Juanfran, claro que es coña. Que tenéis menos calle. Ajá, ajá. Sí. Ajá. Ajá. No sé qué haces con la garganta Tengo la garganta jodida, tío O sea, ahora mismo no me duele No es que me duela la garganta Hostia ¿Sabéis lo que ha hecho el cerdo de Rubius? Me ha metido a la FK Journey a jugar Estoy jugando a la FK Journey No estoy de broma Es mi primera experiencia en juegos de estos que van con banners y mierdas así Es mi primera experiencia Es mi primera experiencia en un gacha No debo jugarlo No debo jugarlo Es mi primera vez en un gacha Porque siempre lo evito Siempre evito meterme en un gacha Y... Lo estoy intentando jugar Lo estoy intentando jugar sin gastar dinero Y estoy haciendo lo posible Estoy haciendo lo posible Creo que tengo para un nivel Un poquito la he metido Obviamente no, no, no Claro que la he metido Si ya os lo dije Que yo Que yo en los juegos de estos Meto Meto dinero Siempre imagina que sería negro Que se metería en los gachas No, si negro está metido Y lo peor Y lo que voy a decir No me arrepiento de nada Vaya mierda de gacha Que he decidido meterme ¿Qué mierda de gacha? ¿Es un gacha en el que Va por servidores? ¿A quién se le ocurre? O sea, no puedo competir Contra todo el mundo Sorprendentemente negro Aguantó como dos o tres directos Sin meterle dinero a la FK Hostia Pues yo empecé ayer Yo empecé ayer ¿Queréis que os lo enseñe? No jugáis a estas cosas, gente Joder, pero que yo no quiero Meterme en lo del laberinto este Me están diciendo Que me tengo que meter En lo del laberinto Bueno, que ya tengo Cien de nivel de AFK De esto de abajo A la izquierda Eso que sale abajo A la izquierda Yo tengo nivel cien Y empecé ayer por la noche He pagado un pelín Poquito No lo sé No creo que sea mucho Pero es que no me quiero Vaya burro ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? Tampoco metí tanto, eh? ¿Cuánto? Pues no sé A lo mejor me daría Lo que vale un juego Unos 40 pavillos Creo que yo me Yo creo que me tiento Dar unos 40 pavos No me jodas Que te has dejado pasta Siempre, siempre Que yo no toco Gente, que yo Tardo cero Para, dije Para empezar a jugar ¿Cuánto me dejo En un juego Para jugarlo? Pues más o menos eso Pedirle un aumento Sí, hombre Pero vamos Que ya te digo Que poco va a durar Ya, ya lo sé Juanfran Si conozco Si lo conozco ¿Cuánto nivel subo aquí? No sé qué hacer A ver, hasta el ciento Puedo subir hasta el ciento cincuenta Pero claro Subir hasta el ciento cincuenta Es un poco Va a ser un coñazo Estar aquí Haciendo esto ¿Alguien se acuerda Quien era la que Me vendía Las flechas eléctricas? O sea Los virotes eléctricos Porque creo que voy a tener que comprar Virotes eléctricos Es que no quiero Pero no Gente Voy a jugar a este Porque es la novedad Porque lo está jugando Mucha gente Y porque en general Me gusta Pero Pero no me quiero meter Ahora en un montón Vale Vale Yo quiero jugar al jet de luz Y quiero jugar a cositas así Y tengo que hablar con el chico Que intentó ayudarme ayer ¿Cómo se llamaba el chico Que intentó ayudarme ayer? Energet del luz Vale chicos Vamos a hacer una cosa Voy a hablar con vosotros ahora en serio Estoy malo ¿Me podéis tratar un día bien? Un día Un día Solo un día Solo un día Que Es que no tengo ganas No tengo ganas Pide mucho Ya lo sé Es acojonante Es que es acojonante Joder ¿Qué os he hablado? Del tema de estar jugando A el de Enric Y que me estoy troleando No a ver Si no se acuerda nadie No pasa nada Ay Yo no me acuerdo No Es que no me acuerdo Sé que era un streamer Que me quiso ayudar Pero claro Es que yo dije Es que tampoco quiero darles el follón Se llama Tonaco Vale Es que alguien ha dicho ¿Sabéis qué pasa? Que he leído Tonacho Y digo Ya me estás troleando Pero es verdad Se llamaba Tonaco Es verdad Hay una persona Que me ha intentado ayudar Entre todos los cabrones Y ha sufrido también Joder Nili Era Nili ¿No? Muchísimas gracias De verdad Por los 35 mesazos Muchísimas Muchísimas gracias ¿Me pongo más puntos En PC? Muchos no hemos dicho nada Que eso no lo dicen Ya, eso es verdad Malenia Y el último boss Bueno Que son dos bosses Los dos últimos bosses El juego de la segunda Gran Mundial Sí, Tonaco Pues claro Pero si es lo que Estuve jugando ayer A ver Es que no sé Qué necesito Me pongo más magia A ver Un momento Un momento Yo me echo Los dos hechizos ¿Y para cuánto Tengo ahora Yo Estoy probando Estoy probando Tengo para tres Ahora echándome Los hechizos Tengo para tres Yo creo que ya está Yo creo Yo creo ¿Qué es esto? Yo creo Que con eso Voy sobrado ¿Y ahora En qué Me pongo Los puntos? Más fe Para la ceniza Es fe A saco La ceniza Es fe Me pongo La fe En 60 No, para más No me va a llegar Porque ya sería Ponerme Muchísimos puntos Me subo La fe Vale Hay que ir a por flechas Ah, por flechas eléctricas Es lo mejor Porque está en agua Y si tiene una flecha eléctrica Ceará en el suelo Y le da Es que Rex Yo necesito Yo necesito Mantener a Malenia lejos Yo necesito A Malenia Tenerla lejos Y está guereada Si, la flecha eléctrica Me la vende en infinito No me acuerdo dónde Pero me la vende en infinito Robustez ¿Cómo que robustez? Carlos, muchísimas gracias ¿Está formeando? Sí, para el nivel 150 Ya os dije que el personaje Mi tope iba a ser 150 Y a Malenia normalmente La peña va a ese nivel Pero no dijiste que haría esto Vale, vale Rodep Un momento Chicos, gente del chat ¿Puedo hacer lo que estoy haciendo Ahora mismo off stream? Una vez dije Podría farmear fuera de directo Pero yo mismo Yo mismo dije No, no puedo Porque La veracidad del reto Depende De que se vea Todo lo que hago Con un botón Así que no No puedo hacer esto Fuera de directo Joder, como tengo la garganta Para eso usa chat engine Exacto Exacto Para hacerlo fuera de directo Chat engine ¿Qué nivel vas ahora? Al 136 Creo que estoy Vale Mirarme bien De verdad Dónde está lo de los virotes Porque No me acuerdo Matamos a la que vende Matamos al que vende Los virotes eléctricos ¿Cuántas runas te da Cada vez que las matas? 11.000 Por eso viene también Es que no me acuerdo Si llegamos a matar Al que vende Los virotes eléctricos Son almas un poco para todo No estoy subiendo al 150 Pero he dicho Antes de pelear contra madenia Pues Subimos un poquito Sobre todo el tema del maná Hemos subido el maná Y un poco la fe Ahora voy a comprar flechas eléctricas Para seguir farmeando Y comprarme cuchillos Comprarme cuchillos Para la pelea Porque en la pelea Necesito cuchillos Y hay que volver a practicar A Malenia Cyberman Muchísimas gracias Por el prime Vale Tenemos 100.000 almas Voy a comprar flechas Fabricar cuchillos de huesos Es que no quiero farmear huesos Es mejor comprarlos A ver Fuera esto Fuera esto Fuera esto Vale Cosas Ya lo busco yo Muchísimas Muchísimas gracias Gente Os recuerdo Hace falta las suscripciones Estoy hasta pensando Hacer algún Tipo de sorteo O algo Porque si no Bueno Ya es que hemos bajado Ya hemos bajado Estamos por debajo 100 suscripciones Casi por debajo De las 1.000 Hemos bajado bastante Hemos bajado bastante ¿Qué es esto? ¿Por qué me pide esto? Que no Vale Eso Ahí está Esto fuera Esto fuera Esto fuera Todo esto del viaje Tengo un montón de cosas abiertas Del viaje ¿Qué necesito? Ender Ring Volt Era Volt Creo que se le dice Volt Sí Arrows and bolts Y vamos a buscar El eléctrico Arrow No quiero arrow Quiero bolt A ver me lo puedo creer Gordengredar Arrow Volt 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 Lightning Volt Joder ahora no voy a encontrar Donde lo venden Tío Es este Ya pero Space Es que la cosa es que no puedo Darle con el teclado No puedo ver el link No puedo ver el link Ahora O sea no puedo meterme así tan fácil Ah el del puente Vale A ver si está ahí El del puente El del puente es roto Sí ¿Tienes alguna nueva Con Maleria Con Maleria No En realidad no A ver Es aquí Ya podría matarlo Si poder Podría matarlo Sería lo mejor Pero es que toca el violín No puedo matarlo Toca el violín No puedo matarlo No puedo matarlo No puedo matarlo No puedo matarlo ¿Será que esto es lo máximo Que puedo comprar? Bueno Son 690 Me gasto las 100.000 armas En 690 Hay que recordar que necesito también Cuchillos Vamos a farmear Vamos a farmear Así Ah Hoy de inicio Llevamos 49 minutos Me la pela Vamos a farmear Porque mira Con la flecha eléctrica Hace un área en el suelo Da igual que no le dé Da igual que no le dé Hace un área en el suelo De daño ¿Vas a usar la ballesta Contra Maleria? No No Lo que estamos haciendo Es pillar almas Para conseguir algo más de nivel Necesito un pelín más de nivel Porque puedo llegar hasta el 150 en este combate Es como el límite que me he puesto yo mismo Joder ¿Por qué te he tenido ganas de hacer el reto? Porque es un reto complicado Y me gustan los retos complicados Está chulo Hacer retos está chulo ¿Habéis visto que me he puesto la camiseta también de Fallout hoy? Con un perro Bueno, con el perro En la boca Una mano ¿Cómo son las peleas con un botón? Difíciles Difíciles Pero Mejores que Como me estoy moviendo ahora mismo Alguien ha dicho antes Que no entiende Cómo funciona el botón ¿No? Es básicamente Como una serie de Uno O sea Estoy haciendo Morse Oye No le doy ¿Eh? Eso porque está viniendo No, no Space Cowboy Ya te digo No, no No llego No llego a pasar Lo de la firma bien Al menos bien No llego a pasar bien Es una locura Ponerte un límite Y se vas con un botón Sí Pero me da igual Hay que hacer el reto bien Que si me pasé el juego A nivel 1 No La verdad que no No, no he intentado Pasarme el juego A nivel 1 No me interesa el reto No me interesa La del reto De pasarme el juego A nivel 1 La verdad Vale ¿Cuánto delay tiene Desde que aprieta el botón? Bastante Bastante Joder Que resfriado que llevo Tío ¿Por qué tengo que estar resfriado? ¿Por qué tengo que estar resfriado? Nivel 1 Nivel 1 es prácticamente Nogí contra los bosses Sí Sí Pero hay bullies muy buenas Porque nivel 1 No implica Que tengas Poco daño Hay armas Que puedes llevar Con un nivel 1 Y las armas Sí las puedes subir De nivel Desde luego No vas a tener Una barbaridad de daño Pero no tienes Poco daño Es factible El reto de nivel 1 Es muy Y más en el Den Ring En el Den Ring En el Den Ring Es muy factible Es saber rodar Y saber rodar En el Den Ring Me parece de Hay algunos ataques Que son raros Pero me parece De los más fáciles A lo mejor ¿Vas a probar otro build? No Voy a subir de nivel Por lo que digo Que Quería ponerme A pelear O sea A subir un poquito De nivel Ahora ¿Te parece más difícil En el Dark Souls 3? Creo que el Dark Souls 3 Me parece más difícil Pero El Den Ring Tiene El boss más difícil De todos los Souls En el general Dark Souls 3 Creo que es más difícil Pero específicamente El Den Ring Tiene un boss Que es mucho más difícil Que los bosses De Dark Souls 3 Que es Malenia Y me da igual O sea Que habrá gente que diga No es tampoco tan complicado Malenia Es el boss más difícil De todos los Souls ¿Por qué es el más difícil? Es el único que se cura Al pegarte Se cura a través de un escudo Es un personaje Es un boss Es un boss Que te obliga A tener que cambiar Tu build En Dark Souls 3 Tú empiezas con una build Y te pasas todo el juego Da igual la build Que lleves Aquí llegas a Malenia Y lo más normal Es que te tengas Que cambiar de build A menos que hayas llegado Con algo específicamente En plan Una build De arma pesada Para rodar Por ejemplo Es muy buena Contra Malenia Pero No sé Es que yo me imagino Uno que haya querido Pasarse el juego Con magia de dragón O sea Con magia Rollo Sí Magia de dragón Es como una polla Te puedes pasar Todo el juego Con eso Excepto Malenia Hombre Barranco Obviamente Si vas con ríos de sangre Que es una de las armas Más rotas del juego Pues sí Claro que me lo creo Si no ha de falta Si no ha de falta Que me lo Si no ha de falta Que me lo jures Que te carga esta malenia Con ríos de sangre No ha de falta Que me lo jures Que mataste a Malenia Con ríos de sangre Si se queda Tonta perdida Cuando le pegas Con ríos de sangre O sea Fuiste además A dos katanas ¿No? Nada que sí Que la revientas Además es muy débil A sangrados Llegaste con una build Que es buena Contra Malenia Esa puntería Bárbara Ya es que Con un botón Es difícil apuntar No Raúl Pero no 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 te la hace fácil A Malenia Con el martillo Tampoco Si yo Me podéis decir Todo lo que queráis Pero Malenia Es más difícil Bueno Es que me vais a explicar A mí Me vais a venir A enseñar Cosas del Den Ring O de los souls Malenia Yo creo que es el bot Más difícil De todos los souls Vale Vamos a ver Solo tiene una cosa Eso Vale Sí Vale Nebu Efectivamente No he jugado Al Dark Souls 2 Y ante eso Y ante eso Que me dices Que no he jugado Al Dark Souls 2 Que he dicho Que he dicho Y ante eso Que me has dicho De que no he jugado Al Dark Souls 2 Yo te digo De nada No os preocupéis Chicos De nada chicos No he jugado Al Dark Souls 2 De nada Easing me parecía Más difícil No Para nada O sea Más difícil Que Easing Hay varios En los souls La del DLC De Dark Souls 3 La del DLC De Dark Souls 3 De nieve La del hielo También tiene tres fases Y me parece Mucho más difícil Que Easing Freed Exactamente Sabéis que soy muy malo Con los nombres Edrien Muchísimas gracias De verdad Que millones de gracias Por el Prime Muchas 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 gracias En el DLC Se supone que va a tener Como más de 10 bosses Con la misma dificultad De Malenia Y eso te lo ha dicho A tu primo Que trabaja adentro ¿No? Para empezar Si tiene 10 bosses Ya damos las gracias Los DLCs De esta gente Tienen 3 O sea Vamos a los últimos DLCs Que son los de Dark Souls 3 En el DLC En el DLC del hielo En el DLC de Freed Tenía 3 bosses Creo Y el de Y el último Tenía A Manus A un boss Que era Un jugador Creo recordar Que era como que Te podía ser un jugador O algo así Y Y a Gael Ah no Y es verdad Y los dos Y los dos demonios Que eran antes de entrar Me suena también 4 Puede ser 4 Si Perdón He dicho Manus Quería decir Medir Si si Que en vez De medir He dicho Manus Que sabes Que Entre que estoy malo Y de que soy muy malo Con los nombres ¿Cuanto llevas farmeando? Nada Pues desde que estamos aquí Estoy hablando con vosotros Mientras Mientras estoy jugando Y ese DLC costaba Lo mismo No sé Cuanto costaba Pero ¿Qué pasa? Que como vale más Que como vale más ¿Creéis que va a haber más bosses? No tendrá nada que ver Que simplemente ahora Los DLCs se venden más caros que antes Y todo eso A lo mejor tiene más bosses Y me creo que tenga más bosses Me lo creo Me creo que tenga más bosses Es muy probable que tenga más bosses Ahora Que me digáis Que va a tener exactamente Diez bosses más difíciles Que Malenia A ver Pues me hace gracia Y probablemente tenga más bosses Que otros DLCs Si estoy de acuerdo Pero que específicamente La información sea Diez bosses más difíciles Que Malenia Pues me hace gracia No, eso, eso El comentario del otro día Pues si te está costando Malenia Imagínate Mesmer Mesmer No lo conoce nadie Ni lo ha visto en su puta vida No se sabe No se sabe Nada Más que Es Teóricamente Como un maestro Para mojos O algo así Está relacionado con mojos Por lo tanto Tendrá el mismo fuego Que tiene mojos Y lo último Que recordamos de él Es que mojos Me lo follé Rico Zapatos Muchísimas gracias Por la raid Es que Es que Mojos Fue ridículo Muchísimas gracias Zapatos Perdón Estoy un poco malo De la garganta Estoy farmeando Un poquito Para pillar niveles Y todo eso Unos poquitos niveles Antes de empezar A pelear Contra Malenia Otra vez Me acaban de Esperate un momento Porque si Zapatos 27 Me ha raideado Más le vale A Zapatos Conocer La mejor canción Bueno Que creo Que creo que Que creo que Ya escuché Un momento El zapato Es que no Es que Es la mejor canción Del mundo Joder Es que no puedo escribir Gente Es que no puedo escribir Un momento Lo tengo que copiar A vosotros Es que no puedo escribir No puedo No puedo escribir Aquí Para Para los que acabáis De llegar de la raíz Zapatos No dice nada más La canción Esto es la canción Hay un momento En el que dicen Quítatelo el zapato Vuélvetelo a poner Ya está Nos vemos Zapatos Muchísimas gracias Por estar Y por la raíz Nada Temazo Si Exactamente Ya está Esa es la letra De toda la canción Una carta de amor A la música Ha dicho Ay mira Zapatito Más que nada Axo Crazy Como me castigo Si esta es la intro De DLC Cuando peleas Contra Mesmer Suena esto Me lo dijeron A mi Momento Llevo 195.000 Almas Gente Es que tengo jet lag El jet lag Una hora Una hora Una hora De diferencia Con Londres Nah Lo de Mox Fue horrible Quiere ser Lo de Mox Fue horrible Bueno Y no tenéis ninguna Pregunta Sobre Londres Vosotros Hace poco He ido A Londres Ayer estuvimos Hablando ya De ello Pero si alguien Quiere preguntar Lo que sea Hace frío Es que es un clima Es un clima De mierda Es el clima De De todo el rato Querer llover Como te moviste Por Londres En metro O sea Moverme yo Solo En metro Ya luego Si no Por autobús Nos llevaban Autobús Para todos lados Le pude ver Lo tuve A tres metros A todo Y estoy triste Porque no pude Hablar con él No vi nada De lo de la reina Ni nada De eso No vi nada Los británicos Realmente siempre Un momento Son igual de insoportables Mira Son muy pijos Es lo que creo Que sentí Son muy pijos ¿Quién es Todd? Todd Howard es el CEO De Bethesda Ay Londres me la pela Bastante Aunque haya eventos Hombre Claro Es que el evento Que fue Estuvo muy guapo Vale Ya se ha acabado El zapato Menos mal No Pero seguro Que era Todd Howard Era, era Seguro que era Seguro, seguro Bueno A ver Necron Necrodragón No creo Que sean racistas ¿Eh? Quiero decir En Londres Es difícil Ser racista En Londres Bueno Que a lo mejor Sí Pero vamos Yo No sé Londres No es que sea Todos blancos Clasista Puede ser Pero Londres Ya culturalmente Tiene Vamos Es un mix De Un mix De razas Un mix De Pero con todo El que viene De fuera Sí Bueno Eso ya Sí puede ser Necrodragón Sí puede ser No lo sé yo A ver Me pongo Un poquito De nivel Ya Me da Para dos niveles Estaremos Al 140 140 140 Ya Vamos a ver ¿Estás farmeando? Sí Un poquito Antes del inicio Antes de empezar A recordar A Malenia ¿Con qué will estamos? Eh Espada 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 Yo que sé De coronavirus No sé cómo se llama Blasfema Ay Me estoy dando Rascar la garganta Pero cómo te rascas la garganta ¿Cuánto estimas que te queda de reto? Lo que tardemos en matar a Malenia Porque creo Que el boss final Va a ser muy difícil No es que va a ser muy difícil No lo sé Los bosses que me faltan Son los jodidos ya Los bosses que me faltan Son los locos Radagón No creo que sea tan difícil No lo sé Porque recuerdo Que el escudo No sé por qué Tengo recuerdo De que el escudo No servía de mucho Tampoco con él Pero a lo mejor Me confundo ¿Pero cuántos bosses? Nada Malenia y el boss final Los dos bosses finales La bestia no será jodidísima Al correr por todo el mapa ¿Realmente? Tan jodida como todos Como jugarlo con un mando ¿No? Creo yo Porque al final Si te tienes que acercar a ella Igualmente ¿Con esta build? ¿En específico? No Yo creo que me voy a poner Lo de la build Que tenía antes Con el escudo Y la uchi Echo de menos Mi uchi La verdad ¿Te vas a pasar el DLC Así también? No lo sé del todo No estoy al 100% seguro ¿Cómo se ha muerto ese tío? Todo depende si hace Si ese A o E Lo puedo parar con el escudo ¿No? Y no estoy de broma Hay O A o E Que te puedes parar con el escudo Yo quiero volver a la build Yo quiero volver a la build de la uchi Pero claro ¿Y si no me puedo cargar al boss? Con la build de la uchi Eso ya no lo sé Tengo para otro nivel Me pongo 60 Vale, sí Me pongo el 60 de fe Y nos vamos Y si veo que me cuesta Pues otro día empezamos igual Empezamos otro directo Es que creo que ya está O sea, yo ya Ya Subir más fe No puedo subir más fe Voy a matar un par de Un par de pollos Compro cuchillos Y ya está ¿Por qué te pones tanta fe? Porque la ceniza Del ataque de mi espada Es por fe Yo perdí la fe ¿En qué? ¿En matar a Malenia? Vale Vale Vale, vamos a comprar cuchillos Ahí ¿Te hiciste a Fortisac? Sí Me he hecho todos los bosses Con recuerdo Todos los bosses que tienen un recuerdo Los he hecho ¿Qué me falta? Cuchillos ¿Tú no vendías cuchillos? Sí, eres lo primero Son 16.000 Vale Pues perfecto No puedo comprar más Porque ya es el máximo Me gusta ese nivel Porque sigue dando margen A subir 5 de destreza Y de fuerza Y quitarte la marca de Radagón O subirme 5 niveles de fuerza Y de destreza Y seguir con la marca de Radagón ¿Qué final tienes para completar? Con el de Rani La llama frenética Yo creo que voy a hacer el final normal El de sentarme yo en el trono Porque es lo que me merezco Pero sí que tengo el de Rani Podría ir a lo de la llama frenética Si quiero Tengo casi todos los finales desbloqueados Realmente Creo Porque es que tampoco me acuerdo De todos los finales ¿Qué hago contra Malik? Mierda Me he confundido Vale Ya está Bueno Vuelta 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 a lo de siempre A ver qué tal Me deja Uno más Vuelta a lo de siempre Vuelta a lo de siempre Vuelta a lo de siempre Perfecto Y creo que le hemos quitado bastante más Bien Hay que practicar Hay que practicar Tengo una Pero si por casualidad Necesitará volver A cambiarme la build Pueden buscar otra Si hay un montón Ah vale Nada Nada me mata No sé Es que mi espada Es que mi espada No podía Es que mi espada No podía Mi espada no podía pegar Mi espada no le daba No le daba Joder Está muy frío Gente ¿Habéis visto lo que ha hecho la espada? También es verdad Que estaba muy cerca Me tenía que haber apartado Estoy muy frío Literalmente le he dado Cinco veces al botón Para que pegue Me cago en la puta Bien Tengo que tirar Tengo que tirar antes Es de eso si estoy frío Porque hasta aquí llego Pero tengo que tirar antes El espadazo Tengo que tirar antes El espadazo que va ahora No, no, no A ver que lo estoy haciendo mal Voy un momento al baño Que estoy meando Voy un momento al baño Y voy Gracias Ailus Muchas, muchas gracias Y Richtel Muchísimas gracias Y voy a ir a por agua fría A ver si Joder Que tengo la garganta Echa polvo Tengo una pelota En la garganta Joder Ya vengo Voy al baño Ahí 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 Y Y Gracias por ver el video. 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 Lo sabía, lo sabía. Por favor, déjame un poquito. Se recupera toda la puta vida. ¿Qué? 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 Podría haber seguido. ¿Qué? ¿Qué? No. Estamos cagada. Bueno, pero... Bueno, pero estamos bien. Sí, sí. Sí, sí. No. 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 Estamos aprendiendo. Tengo que aprender cómo hacerlo. Tengo que aprender cómo hacer la segunda fase. Pero hay cosas. Siempre digo lo mismo. Hay cositas. Son... Dos veces... Tengo que meterle dos veces la mierda a esta... Y cuando ya le he metido las dos veces... huir. Porque siempre me hace la danza de la lluvia. Yo le llamo la danza de la lluvia, no sé cómo se llama Yo le digo la danza de la lluvia porque me hace gracia Lo he esquivado Yo creo que con esto ya me hace la danza ¿O no? Ahora sí, huye Hay que salir de aquí cagando hostias Nah, no me dio tiempo Vale Podría haber seguido con ella Corre, 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 corre Vale Fuera de aquí Ah, cagada No, estoy fuera, estoy fuera Estoy fuera Ah, tío Es que hija de puta Es que no puedo tomar de distancia No, no lo sé, tío Es que me tendría que echar también los bufos Creo que tendría que buscar pasarme O sea, conseguir también los bufos Que el otro día acabó con ella Que va No, no, si me llamo a cargar Vamos a acabar vale no me jodas dame un segundo ay dios se va a curar entera tío fuera de aquí no me deja no me deja de cientos es que está bien el daño no está nada mal el daño va a ser la danza vale y y venga ya tío es acojonante estoy trancado aquí tengo que ver qué cojones hago pero es que lo peor es que la tiro al suelo y sale volando que sale volando tío sale volando y me hace toda la danza de la corrida y 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 cuando está lo de la flor antes de caer si le lanzas lo de dormir cae al suelo sin meter la flor esa y 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 aquí hay un problema porque no tengo sitio venga ya donde he rodado y 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 de fe de fe no sé lo puedo mirar luego si quieres pero y 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 como hago esto para esto tengo que irme a tomar o sea tengo que correr hacia atrás yo tengo que correr hacia atrás y lo sé pero me ha matado todas las veces con este ataque me la pela vale vamos con suerte no me tira vale hemos quitado bastante vida lo hizo lo hizo lo hizo pero ya vale no que me dejes dios que me dejes dios y 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 no pasa nada huye de aquí no me lo puedo creer no y yo saltando y lo peor es que le he esquivado es que tócate los huevos tengo que volver a tengo que volver a pillarle el truco a la primera fase porque ahora mismo lo hago muy de manera errática pues no me suena a morty no me suena no me suena venga para adelante no le he dado que me dejes mierda ah ah y 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 ¡Gracias! Vale. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Corre! ¡Corre muchísimo! ¡Gracias! 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 ¡Me la he cargado y sin darme cuenta! ¡Pero se me acabo de reventar a Malenia! ¡Gracias! ¡Qué locura! ¡Pero si creo que me la podría cargar otra vez! ¡Si creo que me la podría cargar otra vez! Malenia pa'l lobby ¡Pues ya está! ¡Pues buen directo! ¡Gracias Arkhan por las suscripciones! ¡Y Matthew muchísimas gracias por la suscripción! ¡Pero! ¡Pero! ¡Pues ya está! ¡Bueno pues ya está! ¡Pues ya está gente! ¡Fácil la verdad! ¿No? ¡No me lo esperaba! ¡No me esperaba cargármela ya! ¡El pois! ¡El pois el que tenía yo! ¡Buah! Matthew muchísimas gracias y Gunamon y Skrungan y Ovisaurio ¡Rey! ¡Gracias por regalar 5 suscripciones! ¡Muchísimas muchísimas gracias! ¡De verdad! ¿Qué dices? te juro que quería que... o sea yo he entrado... ¡Siempre confié! yo he entrado diciendo bueno, otro intento más de aprendizaje es que no estaba en el mood de ganar no estaba en el mood de ganar no estaba en el mood de ganar a Malenia estaba en el mood de aprender la segunda fase y ha sido esquivar una vez el ataque de mierda, una vez una vez esquivado el ataque de Maleni el de salir volando y empezar a pegar hostias con fantasmas y ya está Ariel todo lo que ha sucedido que te hayan baneado que te hayan metido timeout ha sido justo lo que ha hecho que gane porque tú lo has dicho con buena fe y como te lo han quitado ha sido como una especie de anti lo tuyo ha sido mufa porque si no llega a estar baneado habría sido una mufa y habría perdido ¿entiendes? es como todo lo que ha ocurrido ha sido para esto hostia que paliza pero le he metido la he reventado o sea no me he visto no me he visto jodido y a mi por mufarte y quitarte la mufa gateo que muchísimas gracias y suer y joku y bafomet muchísimas muchísimas gracias por tu pera te lo agradezco un montón bueno nos pasamos hoy el den ring tío son las 11 de la noche es que pasarme el den ring ahora pasarme el den ring hoy tío ayer estaba hablando y dije yo creo que me queda del den ring una no esta mañana ha sido creo que me queda del reto una o dos semanas no es broma dije me queda del reto una o dos semanas no esta noche no me voy a cargar a rada esta noche no va a ser el final para podemos practicarlo es que no me quiero no me quiero cargar hoy el juego no quiero terminar hoy paulox dice bueno otro día más donde el soca se equivoca capa vaya palizón oye pero aquí no estaba miñonga muerta o algo así no se le veía a ella tirada o una no me acuerdo ya de eso no me acuerdo la flor puede ser pero claro tendré que descansar esto yo no no me lo creo o sea no me lo es que ha pasado que no me lo esperaba es que no me lo esperaba es que no me lo esperaba yo con el intento anterior vi cositas no si yo estaba diciendo lo mismo que yo veía también cosas que yo veía que ya estaba por aquí yo veía que ya estábamos a ver el clip espérate que sabéis que que el ordenador me va como quiere no veo no veo el ratón no veo nada no sé yo estaba evitándola se le tira un cuchillo y todo se le tira un cuchillo en plan a ver qué hace yo estaba testeándola en plan y qué hace ahora sabía que cuando le quitara la vida por donde está va a hacerlo de la ¿sabes? sabía que iba a hacer eso uff 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 vaya ñongazo nada nada son ñongazos le hemos metido ha sido brutal ha sido brutal o sea no me lo esperaba mi intención o sea yo estaba practicando para llegar hasta esta fase para llegar hasta lo que acaba de ocurrir yo estaba practicando para llegar a que la tía volviera a tirarlo de la mierda esta que es cuando ella tiene hasta aquí de vida pues más o menos cuando va por aquí tira otra vez el convertirse en una flor yo estaba mi cabeza era tengo que llegar hasta esa fase a cuando tira otra vez lo de la puta flor y ya cuando lo he visto he dicho hostia bueno pues a improvisar y me ha acercado bien me ha acercado en el momento le he metido el ataque yo creo es que muy bien muy bien buen distancia buena distancia buen diámetro de pinga solo había que esquivar una vez y lee buen diámetro ¿no? es que ya está es que habiéndome cargado a Malenia que nos terminamos el reto hoy gente se me acaba de sí se me acaba de sí tengo la cámara tengo la tengo la cámara sí hostia que bueno que soy tío es que soy muy bueno es que soy muy bueno vale no es eso cuántas excusas cuántas excusas pondrá la gente contra Malenia cuántas excusas pondrá la gente cuántas excusas pondrá la gente lo del arma hombre lo del arma ya por descontado lo del arma lo de que el arma estaba rota va a ser lo primero que van a decir over level no estoy estoy al 140 el escudo el escudo aquí no vale para nada tenéis algún otro plan había un plan más hay una espada que la mantiene a Malenia más o menos en Stunlock pero no quería tirar por ese arma de Stunlock o sea había un montón de cosas pero yo necesitaba distancia ya así es así es grande Silly esto demuestra que todo se puede que se fue el apuntado no me he enterado si se ha ido el apuntado la verdad si el arma giratoria la perma estunea yo obviamente también me quería limitar había builds más rotas esta es la build que yo quería llevar porque es una build que le pego bien le pego bastante bien coño le estaba metiendo si le pego lo del fuego junto a darle cuerpo a cuerpo le quito dos mil y algo porque es un espadazo gordo van a decir que es RNG porque la segunda fase no te hizo la danza del agua no es que no me ha hecho la danza del agua porque no se la he provocado es que no se la he provocado es que hay donde está la cosa es que la danza del agua la puedes evitar lo que he hecho ha sido evitar que me lance esa mierda quiero ver el vídeo completo si ya dimos crédito ah en el vídeo de recopilación pero una cosa la build también la tenía yo ya hecha lo que me dio de recomendación o sea lo que yo miré fue lo de los dos hechizos porque fui a verlo en plan como lo hizo efectivamente fue los dos hechizos pero los dos hechizos son para el EARLY quiero decir no he vuelto a usar los dos hechizos en el combate estoy buscando el combate completo de Malenia es que la he pulverizado a ver quiero ver el intento completo quiero ver quiero ver como se ve el combate porque los hechizos me lo he hecho al principio y es para hacer un poco más llevadera esta fase es para hacer un pelín más llevadera esta fase realmente creo que me lo habría cargado sin los hechizos el estus de fuego lo que ya lo llevábamos la otra vez pero no que no es porque que simplemente es que tuvimos la misma idea él y yo pero sí probé los hechizos estos que que llevaba para meter algo más de daño obviamente hostia que me ha hecho si me ha tirado una danza del agua en la puta cara hostia yo creía que me iba a costar mucho más fíjese que aquí ya quita 1800 por no tomarme el estus que 1800 está bien pero es lo que haces con una build de dos armas una build de dos armas pesadas que se lleva o una arma pesada pegando dos veces es ese daño más o menos pero queda lo mismo si es que da lo mismo gente que estoy con un botón si es que no tengo que buscar excusas de la build que llevo necesitaba distancia no tengo que buscar excusas podría haberme hecho builds mucho más rotas y no he querido ni verlas y eso y no me hice mago y no invoqué aquí tú imagínate lo acabo de hacer tú imagínate que yo aquí todavía estaba aprendiendo porque me acuerdo que cuando he visto esto mira yo todavía estaba como haciéndome apuntes mentales porque yo estaba aprendiendo la segunda fase pues bien aquí lo que había aprendido es la secuencia de botones es quitarle el apuntado y cuando le quitas el apuntado le doy hacia abajo para que la cámara baje y también me dé este estus y lo he hecho toda la serie y la he hecho bastante bien apunto me tomo la mierda esta voy para adelante y golpecito lo que me tomo es para potenciar los ataques de fuego son 2700 de daño cada golpe pero no tenía ya los hechizos bueno tenía uno de los hechizos creo que todavía me quedaba uno de los hechizos si le doy con la espada son 2700 aquí me ha dado tiempo a correr ha sido clave ha sido clave y por aquí mira, mira, mira aquí yo digo esto es otra cosa que había aprendido en plan puedo rodearla de esta manera y pillar bastante ventaja de distancia ha sido la polla es que ha sido la polla cuando venía así era tirar un espadazo y nunca más de dos porque se vuelve loca si le tiran más de dos por eso huía y por eso no me ha hecho la danza de la lluvia porque no se la he provocado como he dicho y cuando ya venía he dicho lo mismo me va a tirar una y por eso le he tirado el cuchillo me ha tirado esto he pillado algo de distancia en este momento se me ha pasado por la cabeza mientras está la corrida de mono podría entrar me da igual que me dé que me joda en plan me da igual que me joda y me meto ahí pero he dicho no lo voy a hacer porque quiero aprender por eso me he asustado por eso ha sido como como que me la he cargado porque yo me quería ver yo creo que si me llego a meter ahí a pegarle cuerpo a cuerpo mientras me está metiendo el ataque ese yo es que lo habría hecho no sé si habría muerto probablemente pero yo me quería meter a meterle el ataque mientras estaba ahí veo en el directo peor el vídeo que no sé por qué texturé un momento la podredumbre no pero puedes tirar el ataque igual nada 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 palizón palizón hostia pero gente que se nos acaba el denring buah he movido el ratón F F run habrá que empezar de nuevo buah he pegado con el ratón F run es que no sé se me ha quedado aquí en medio algo raro tío no me jodas por favor no me lo puedo ver si verdad lo acaban de anunciar ahora habrá que empezar de nuevo gente a por margit me acaba de cargar a Malenia no soy capaz de sentarme en la gracia ¿ahora qué? creo que quiero volver a ponerme la build que tenía antes para pelear contra Radagon que esta build es mejor para Radagon prácticamente seguro ¿no quieres unos intentos así? es que me da miedo turbo follarme a Radagon con esta build una godrun voy no ahora voy a jugar al FK Journey gente un poquito de FK Journey ay joder es que se me está minimizando el juego que no que no permitan nada que no que no que no me queda mi muerte acaba de llegar ¿y yo qué quieres que haga? si yo tampoco que sabía que me lo iba a cargar ahora yo tampoco sabía que me lo iba a cargar ahora o sea el más sorprendido de que la haya matado ya soy yo y probablemente chocas que dijo que no me la iba a cargar ahora 47 excusitas pero no va a decir que me lo estoy cargando con un botón Ragnarok dice buenas se nota que llegue tarde V no que va si vamos ahora por Malenia otra vez ha sido un sueño que no que no gente que Chocas dijo que no era posible yo sabía que era posible yo sabía que de una manera o de otra era posible la build más cercana que he visto para matar a Malenia o sea quiero decir tiers de matar a Malenia con un botón este era el tier más bajo de posibilidad de matar a Malenia por debajo de esto que me pongo porque no puedo pelear con ella cuerpo a cuerpo necesitaba algo que pegar a distancia claro es que pero es que no puedo pegarle con un arco trampa dice sin mufar para el jefe final podemos concluir que el jefe que más costó fue Renala ¿no? no a ver objetivamente el jefe que más ha costado ha sido Malenia porque he tenido que estudiar mucho más para matar a Malenia en top 1 de jefes jodidos en este reto ha sido Malenia ahora el top 1 de jefes hijos de puta es Renala 100% 100% o sea me ha dado me ha dado mucho más asco pelear contra Renala que pelear contra Malenia pero con mucha distancia como no no el dúo el dúo el dúo era también un asco pero era peor Renala Little Broken no te preocupes te lo explico en un momento yo con el botón no puedo apuntar bien no puedo manejar la cámara bien entonces para pelear necesito tener el apuntado ¿por qué Renala es una mierda porque se quita el apuntado? porque su primera fase tengo que estar buscando unos monaguillos tirándome libros desde a tomar por culo los hijos de puta y tengo que estar apuntando por todos lados y buscándolo sin poder manejar bien la cámara y en la segunda fase la muy perra se quita el apuntado cuando invoca o fue horrible tío fue horrible era un agobio era asqueroso era asqueroso el peor combate del reto pero Choca estará en directo y estuviste a punto de matar a la primera sí hijo sí ah no está en directo a ver tampoco le voy a tampoco le voy a molestar ahora Choca me perdí la muerte de Malenia me da cosa eso que la gente no va a entender que si no es con esta build no me da es que yo esto ya lo expliqué nadie va a estar contento nadie ajeno a nuestro canal va a estar contento de que me haya cargado a Malenia nadie porque van a decir que si la espada estaba muy rota y que si no sé qué yo creo que nadie ajeno a los que estamos aquí le va va a ser como es que iba muy chetao es que no sé qué pero qué más dará porque a mí me gusta intentar dar más espectáculo porque porque pasarse el reto con un botón lo podría hacer con una build rota de cojones sí así es Willy pero ahí es donde está la cosa que sin esto no podía pasármelo hay cosas aún más chetas creo yo que esto pero por debajo con qué lo mataba o sea es esto o magia os lo digo en serio es esto o convertirme en un sucio mago y por encima de esto está el RNG de matar a Malenia consangrados con el tridente de Moj que es muy feo es un combate muy feo la segunda fase con el tridente de Moj es ella te salta encima con la mierda esta y tú empiezas es feísimo y está chetísimo porque el sangrado le afecta que flipas y luego están las builds que tienen perma stun a Malenia que son la de la espada esta que no quería os lo dije muchas veces que no quería ir a por ella que es la espada que gira detrás tuya y pega una hostia hay una con un martillo que también perma stun es brutal es brutal ya se la ha pasado me la he pasado el extroy Malenia ha caído darme un segundito es que estoy un poco es que no quiero terminar el reto hoy yo no creo que quiera terminar el reto hoy no lo sé estoy pensando vamos a ver vamos bueno primero vamos a subir nivel solo me queda el voz final 480.000 almas hostia pues si que caen ¿no? almitas con esta tía voy a mover los puntos luego como podéis ver no iba cheto estaba en nivel 141 no estaba cheto lo fuerte es la espada pero es que es lo que digo es que es toda la buhila enfocada a la espada que no tengo es que no tengo de otra 140 niveles por encima de lo necesario a ver hay que ir al final del juego Malenia nivel 150 normalmente se hace al nivel 150 pero se puede hacer a nivel 130 Malenia y con menos y a nivel 1 te puedes hacer a Malenia a ver estoy pensando nos cambiamos la build ¿no? nos cambiamos la build para llevar de nuevo la Uchi para volver a ser para volver a ser nosotros para volver a ser nuestro personaje la cosa la cosa es si podré contra Radagon con esa build yo entiendo que si no estéis tristes porque se acabó porque todavía no se ha acabado ¿te imaginas que termino que termino la frase normal ser felices porque sucedió no, no, no no estéis tristes porque se acabe pues porque todavía no se ha acabado o sea no estéis tristes porque se acabe pues porque no se ha acabado ya luego por ese triste y ojo de ahí renacer claro, espérate no primero vamos a equiparnos no no, katana de mal ay dios estoy fatal de la garganta katana de malenia no toca me jode más haberme la cargado cuando estoy malo es que estoy malo Albert Dupin dice lo has hecho muy bien has igualado a Cnecro que también le ganó con un botón spameando L2 que como como pasarme como se cargó negro a malenia como se cargó negro a malenia quiero ver eso quiero ver eso quiero ver eso quiero ver eso a ver si puedo donde está el programa ahí no me funcionan los botones ahora vale necro malenia hace 11 días pero es que es un directo completo cabrón no hay un vídeo de él cargándose a malenia la madre que me parió quiero ver quiero ver quiero ver quiero ver como la gente se ha cargado a malenia creo que aquí se carga malenia creo a ver darme un segundito si si que se la tiene rodando con dos cojones gente a ver a ver franklin muchísimas gracias por el prime le mete un poquito de stunlock con esa mierda madre mía el castillo de mierda que tiene montado en el botón de abajo nada pero la mata rodándole bien ah como ostia loco que es eso yo no sabía que podías hacer eso tu LL2 está rotísimo ¿no? tremendo XD ostia es duro ese LL2 no no pero aquí iba muy bien pero aquí iba muy bien pero es que pero pero tío que mira esto un combo con el enemigo en stunlock de 3000 de daño claro claro es que aquí es donde también hay una cosa que yo tengo que explicar yo no puedo rodar o sea yo he tenido que ponerme la build que me he puesto porque no puedo rodar de manera estable contra Marenia es verdad y si le he sangrado esta mierda me he desangrado no me creo que esté a nivel 180 no me lo creo él él no me creo que se haya hecho nivel 180 estará a 150 se lo habrá dejado a nivel 150 en cuenta para hacerse el DLC seguro a ver si sube de nivel eso es del DLC lo de la aguja de la misión esta quiero ver el nivel a ver si tendrá que subir de nivel veis nada 152 está perfecto es como se es como se juega es como se juega o sea yo terminé el juego en el nivel 153 yo terminé el juego en el nivel 153 y quien más a quien más miramos como se cargó a Malenia es que nunca lo he visto ahora me ha dado curiosidad vamos a ver el chocas como se cargó a Malenia yo creo que yo creo que chocas si tardó tanto es que le metió una le metió un intento con cojones yo creo que le metió un intento con huevos en plan algo guapo pero claro donde claro es que solamente pero aquí hay un clip de nada de tiempo o sea dura 29 segundos gente como alguien me diga que yo quitaba mucho con mi build como alguien me diga como alguien tenga la poca vergüenza de decir que yo quitaba mucho con mi build que sí que sí sí que quitaba mucho si es así pero es que tengo curiosidad tengo curiosidad por las builds no llevaba ni runa activada yo tampoco joder tócate la polla folagor folagor se lo pasó a ver folagor folagor creo que fue con la ríos de sangre si no estoy si no estoy confundido pues no hay ningún vídeo de folagor cargando que ganitas de que Ake haga un vídeo mirad es que el otro día el otro día estábamos a ver hay una cosa que a mí me hace mucha gracia y se lo digo a Rubius en plan por 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 picarle un poquito por picarle un poquito el Ake tiene un vídeo analizamos la habilidad desastrosa de Rubius en el Den Ring es increíble como me gusta ese como me gusta ese título de verdad dios mío que pedazo de título que pedazo de título analizamos la puta basura de Rubius ladrón cerdo hijo de puta me encanta como me gusta ese vídeo de verdad analizamos la basura de persona y horripilante jugador que es Rubius en su run randomizada del Den Ring y yo Juan yo creo que lo vi y yo Juan yo creo que lo vi a ver si lo encuentro hostia oye esta build es como como que mucha gente se pone con esta build con la espada del lobo oye por lo que sea no veo a nadie con la Uchigatana que decís que estaba muy rota no sé por qué no veré nadie yo con la Uchigatana en ningún puto voz es que se hace se hace daño es que o sea hay daño quiero decir yo por cojones tengo que tener algo que meta bastante si invoca invoca pero bueno es lo que digo hostia buen convito viendo esto no estoy tan estaba menos conforme por el tema de pensar es que van a decir que si iba muy cheto no sé qué la ceniza es que es muy fuerte es una ceniza fuerte la que he utilizado pero viendo como se lo han pasado a los demás tío lo mío está un pasito por encima como mucho como mucho si le están metiendo esto un loco a la pobre la mejor es Felipe que se la pasó con la trompeta nada de puta madre me refiero me refiero a un pasito si estuviera jugando con mando el utilizar la build que he utilizado ahora mismo sería algo más cheto un poquito más que lo que estoy viendo por aquí es que la gente tiene que ponerse una build diferente para pelear contra Malendi es que no hay otra hombre es que yo en mi run normal yo no sé si existirá yo creo que eso es los media pero en mi run normal fue una barbaridad matarla fue horrible matarla porque tuve que aprenderme todo el combate todo el combate porque yo la maté voy de fuerza con una katana la uchi tirando la ceniza de el corte y tardé mucho tardé mucho el de revenant voy vídeo 56 minutos joder macho a ver vale si se la carga vamos a ver ya he visto ya he visto lo que tenía que ver gente ¿por qué Silithur no utilizó ¿por qué Silithur no utilizó ríos de sangre en toda su run? si si pero jgprec yo creo que llevaba armadura pero da igual si es que te matan igual el que tenga la poca vergüenza de decir que yo iba chetao el que tenga la poca vergüenza de decir que yo iba chetao no me jodas un arquito rúnico muy rico en death 5 dice creo que un botón es fácil tienes que hacerlo con el dedo gordo del pie vale hostia pero se la carga en este intento de verdad está tenso ¿eh? por ahora en tiers diría que sí que la de necro es como no la de chocas la de chocas la de chocas cabrón el intento de chocas es el más es el más es el más guapo por decirlo de alguna manera nadie va a jugar con un botón casi seguro ¿qué más tengo por aquí? el de menos 13 a ver y yo tengo ¿qué es esto? clip cortado ah que habéis encontrado un clip de cuando yo me no joder yo estoy hablando de cuando me cargué a Malenia la otra vez creía que había encontrado un clip de yo matando este es el de Orslock a ver ah no pero el de Orslock yo lo vi porque yo de Orslock lo voy viendo cuando me dijo que se la cargó fui a verlo no 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 Orslock es el mejor de lo que vamos a mostrar aquí es el mejor intento o sea es el mejor es build de fuerza con un espadón build de fuerza con un espadón y a matarla poco a poco rodando si Griffith se puso se puso un mod no tiene ni música la pelea se estaba hasta la polla de la música o que ah porque tenía la música suya y en el directo claro es por el resubido es que te la estás pasando con un puto botón no hay comparación a usar todo el control no ibas nada chetado nada lo mismo si yo lo se si yo lo se pero este ataque que acaba de hacer es increíble o sea este ataque este pinchito que acaba de hacer es la polla o sea es de lo es la polla eso es agacharse y golpear y es buenísimo ese pinchito es buenísimo uff uff pero porque no se moría si yo si no tenía nada no a ver que ha sido esto mira no tiene vida como es un mod de good si 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 a ver es que él se lo ha hecho con una build que no tiene tanto daño es el mejor intento o sea de lo que hemos visto es el mejor intento sin ninguna duda pero por eso porque también es que Oslo que es un puto autista de mierda y da igual lo que diga él como le gusta también cargárselo al boss diciendo que bueno que soy y es como se tiene que hacer esto como le gusta decir mirar mi polla y mis dos huevos es que es lo que quiere lo que quiere pero ya hace bien es que esto esto está guapísimo yo me la cargué sin el stagger yo me la cargué con una katana y tirando la ceniza de bueno con un buen tiempo ha sido una run de ciento y pico ahora eh hostia nos hemos tirado joder bueno si va a tardar lo más grande pero si no se la ha hecho vale aquí si se la hace es un combate es un combate muy guapo es ver rodar que es lo bonito de este juego el rodar y la primera fase se la hace casi sin tomarse estos que a propósito al final no tenía todos los estos pero es que creo que no he chupado casi estos creo que no he tenido que beber estos de vida casi no he tenido que beber la espada te curaba claro por eso lo digo nada es el intento es el intento de los que hemos visto aquí intentos de streamer el intento de echarle huevos es el intento de echarle huevos es el que más a ver ¿quién más? es que me apetece ver un poquito ahora me apetece porque es que no me he visto a casi nadie me vi yo había visto la de IlloJuan en su tiempo y la de Orlok de las que hemos visto ¿cómo se lo habrá cargado por ejemplo Alex el capo? que Alex el capo es bueno a ver hostia espérate que acabo de ver la build de menos 13 y va con el escudo de astilograma también bueno y con un espadón gigante pero eso se lo habrá pero ¿puede rodar este hombre? ¿pero qué lleva? va con dobles estas espadas son las de las de las del tío este las de Radar ¿no? ¿y ese bugardo? si lo malo es que no tiene maná no tiene nada de maná tiene muy poca vida también me parece ¿no? pero tiene una claro normal lleva el escudo la armadura de Jesucristo normal que tenga tanta estamina si solo tiene estamina es muy loco ¿eh? Alex dice bueno pues supongo que solo queda el último voz tremendo reto mis 10 es y limladi ¿era nivel 80 o así? ¿era nivel 80? a ver sí por ahí más o menos un nivel arriba un nivel abajo Cristian un nivel arriba un nivel abajo joder 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 ¡Más o menos! ¡Hostia! A ver cómo se la carga al final. Aquí ya, como tiene editor y todo eso, aquí ya pone las... ¡No! Bueno, a ver, tampoco es para tanto gente, son dos niveles 80 peleando, o sea, tenéis que tener en cuenta eso también. He tenido una semana horrible, pero todo me compensa llegar a casa y tenerte por aquí. ¡Ánimo con ese reto, Silly! No pasa nada, son dos niveles 80, o sea... Muchísimas gracias, Vinterblade, muchísimas, muchísimas gracias. Y Zik, Groove y Darubiano, muchísimas, muchísimas gracias. Se me cayó un ídolo. A ver, que las invocaciones y todo eso están para usarlas. Están para usarlas y punto. Pero yo creía que menos 13 se lo habría cargado sin invocaciones. Creía que menos 13 se habría cargado sin invocaciones. Pero está para usarlas, o sea, el juego es así, ¿eh? El juego es literalmente así. Alex, gracias, 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 gracias. Bien, bien, me gusta. Tío, soy el único que se la cargó con una katana normal. Todo el mundo se cargó a Malenia con espadones para el stagger y todo y... Es lo que hay, está perfecto. También es verdad que soy el único que es objetivamente autista. Eso es cierto también. Sí, el de Alex es poco a poco. Está muy bien este combate también, ¿eh? Estoy viendo. A 700 de daño está muy bien. Y el ataque que está haciendo en carrera está también muy guapo. O sea, lo que está haciendo es ponerse a correr y cuando puede gira para meterle... Está muy bien pensado. Está muy bien pensado porque lo que está haciendo es eso. Corre, le mete ese ataque que si ella no está cargando ningún ataque... O sea, no tiene ningún tipo de... De poise en ese momento. La... Le mete un poquito de stagger. Claro. No, no, esta... Esta está... Por lo que estoy viendo... Esta estaría... Hasta por encima de la de Orslock. Habría que hacer un ranking. Ranking de matadores de malenias. Ranking de mataciones de malenia, ¿eh? ¿Puedo ser el nuevo A, creyó? No, 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 no. No va a flojo de nivel. Lo que pasa es que solamente está aprovechando uno de sus ataques. El ataque en carrera no quita tanto del del espadón. El ataque en carrera no quita casi nada. O sea, es un ataque que quita menos que un espadazo normal. Uf, duele eso, ¿eh? Claro, claro, está pokeando, está pokeando. Si le metiera un espadazo bien, le quitaría bastante más. Mira cómo le... Le tiene medido más o menos la distancia para poder luego meterle un golpe. Yo creo que se lo va a poner ahora. No, está... Está solo pokeando. No quiere ni pegar un ataque normal. ¿Es más reto esto que lo mío? ¿Es más reto esto que lo mío? No, no, es que lo es. Es full aleatorio, Alex. Es muy complicado el saber cuándo va a hacer ciertas cosas este boss. Lo único que en la primera fase le puedes obligar a tirar la danza de la lluvia y ya está. Que sí, que es la danza del agua. Me suda la polla. Para mí es la danza de la lluvia. Pues es que mirar cuándo le ha tirado esto. Le queda todavía un huevazo de vida. Pero no, no queda tanto. Eso ha sido... Pero que nada, ¿con la puntita o qué? ¿Esto ha sido un golpe en salto de 579? Tengo que ver la build que lleva. En resumen, se la carga. El mejor. Punto. No hay más. Lo que no es es... ¿Cómo llegas a Maleni a nivel 89? ¿Cómo llegas a Maleni a nivel 89? Ragnarok dice ahora y yo, Juan, te debe una chupiteada. Jejeok, no, ya me imagino las apuestas que habían detrás y no sabemos X. A saber. A saber. Yo diría que... Pues no. Entonces lo que he dicho del pokeo es una mierda que me he inventado yo. Yo diría que sería que quitaba menos por ese ataque. Pero que va, que va, que va. Si que está a 89. Que es verdad, hay que decir, es cierto, que al final la build que lleva es, necesita vigor y fuerza. Y tiene vigor y fuerza, ya está. Está claro. Pero igualmente, no, 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 es una sacada. Además de que si tienes más nivel, también te suben los puntos generales en defensa y todo eso. Mi primer intento. Vamos a verlo después de tanto tiempo. A ver. Uf. Esto tiene tiempo, eh. Yo y mi escudo. Y me la pela. Mirad esto, gente. Vamos a verme rodar. Y a ver cuánto le quitaba. ¿Sabéis lo que me da miedo? Mil cien. No, mil diez. La maté así, eh. No busquéis más. La maté con eso. Me la tuve que aprender. Me la tuve que aprender de una manera. Pero si te la mataste en pelotas. No. Supongo que no. Sé que hice intentos en pelotas. ¿Por qué yo tendría la cámara arriba a la derecha? Muy mal. A mí me parece un combate guapo. Porque no tengo staggers, como estáis viendo. Enhorabuena, Silly. Me acabo de enterar que mataste a Malenia. Eres un grande. Uf. Qué bueno que soy, ¿eh? Sí. Sí. Muchísimas gracias, Page. Esto fue porque no me quería cambiar la build. Estoy seguro de que esto yo lo hice porque no me quería cambiar la build. Fue una hemorragia. No, 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 no. No entran hemorragias con ese ataque. Stinecki, no entran hemorragias con ese ataque. No es taquea hemorragia que yo recuerde. Sí, entran. Bueno, por ahora no he entrado. Por cabezón, como siempre. Sí, efectivamente, fue por cabezón. Mirad, mirad. Estas cosas estaban guapísimas. Yo que me ponía a andar con el boss para acercarme poco a poco. Nah. Esta es la cine. Este combate es absoluto cine. Ya que Olmes 9501 dice yo llegué a Malenia con LV96 a full magias con 9 de vitalidad que tenía desde el principio del juego. Dos semanas con Malenia. Me miraba mal y me moría. Ya, exactamente, Jake. Es normal, es normal. Si es que al final es... ¿Hay una página de Faketaxi? Sí, tiene que haber. Es verdad. ¿Hay una página en la que todos los vídeos son Faketaxi? ¡Hostia, es verdad! Si matas al boss te doy follow. Hay que ser hijo de puta, ¿eh? Si matas al boss te doy follow. O sea, este combate fue muy duro para mí. Vosotros fijarse cómo me aprendí a Malenia. Me la sabía entera. Es que me la sabía entera. Era una locura. Si no matas al boss no me das follow. Es que es totalmente tío. O sea, lo que no quieres. Pero me hace gracia. Él, si lo matas te doy follow. Por favor, cállate. Que quiero ver el combate. Es verdad. Si lo era, sí. ¿Cómo es esta fa... ¡Buah! Pero mirad todo lo que tardo. Este combate es increíble. Este combate es increíble. Buah, pero cómo ruedo, por favor. Cómo me gusta rodar. Cómo me gusta rodar. Y la primera fase me ponía el escudo. Porque tenía que estar pegado a ella. Pero en el feo, sí, sí, sí. Por supuesto, por supuesto. Y con el botón que no puedo ni hablar mientras pego, ¿eh? Si a esta no la nerfearon. Sí la han tocado un poco. Según me dijeron, sí la han tocado un poquito. Bueno, sí. Me la cargo de esta manera. ¿Quién más tenemos por ahí? ¿Qué más muertes tenemos por ahí? ¿A quién busco cómo se cargó a Malenia? Sé que Zorman lo hizo de una manera muy loca. Me acuerdo. Sé que Zorman se le fue la olla. A ver. A ver, a ver. Es sin cenizas esto. O sea, es una catana de una mano. La misma catana que tenía yo. Nada, muy guapo. Muy guapo también. Muy guapo también, ¿eh? Nada, pero es que ya estamos aquí entrando en los chats. ¿Sabes? Ya estamos entrando en los jugadores buenos. Ya lo sé, lo sé, lo sé, lo sé. Hostia, pero sí que le entraba Stagger. Sí que le estaba metiendo Stagger. Claro, es un golpe con salto. Eso mete Stagger. No, pero muy guapo. Combate guapo, de verdad. No le quedan estos. Le queda el Médica. Es una catana. ¿Es una catana de hielo? Es de hielo, ¿no? Es daño de frío. Por las partículas parece de frío. Le queda poco, ¿eh? ¡Uh! Ese último golpecito de frío. ¡Qué rico! ¡Era mágico! ¡Es la Moonveil! ¡Es la Moonveil! ¡Es la Moonveil! ¡Ah, no, coño! ¡Es la Gucci de hielo, joder! ¡Es verdad, míralo! ¡Es la Gucci de hielo! ¿O esto no es hielo? ¡Esto es hielo! ¡Claro, claro! ¡Claro, claro! Pues, bueno. Vamos a equiparnos las cosas ya. Es que me apetecía ver un rato. Me apetecía descansar un rato. Como digo, necesito descanso porque estoy malo, tío. Vamos a ponernos con lo nuestro. Vamos a acercarnos al final. No quiero terminarme hoy el reto. Quiero hacer un directo que sea terminando el Den Ring. Lógicamente. Creo que lo entendemos todos, ¿no? Aquí. Un directo que sea final del Den Ring. Pero si lo terminas, ¿qué pasa? Me suicido. Necesito las suscripciones y los viewers. Me suicido. ¿Pero no estáis timidillos? Sí, claro. A ver, hay que cambiarnos de build. Hay que cambiarnos de build y empezar a hacer cosillas. Vale. Podéis aprovechar ese mundo para el DLC. No, me haré una partida. O seguiré con mi partida anterior. O me haré una partida. Me haré una partida... Que tenga todas las cosas, seguramente. O sigo la runa anterior. Sigo la runa con la que empecé. Sí, no, pero eso ya lo saben. No hace falta que ponga un tuit para que lo sepan. No sé qué armadura ponerme. Creo que yo ya iba con la de Radá. Joder. Iba con la de Radá, ya. Y luego... El Taurocabra fuera. Aún así, qué bueno es el Taurocabra, ¿eh? Parecía que no, pero hostia, cómo me ha ayudado. Más o menos iba así. ¿Y qué necesito? Para la Uchi necesito... 15 de destreza. Te digo más. Para la ballesta. Que no creo que necesite más la ballesta, pero si acaso. 17 de destreza. Hay que ponerlo 17 de destreza. ¿Alguna vez viste a alguien matar a Malenia con unas garras? No. Pero me gustaría ser yo. Porque las garras me gustan mucho. Pero las garras tienen que estar bien porque... Hombre, claro que ya lo hicieron. Es normal. Si las garras tienen que ser un buen arma para pelear contra Malenia. Porque le meten el estuncillo y sos desangrado. O sea... El sangrado está roto contra Malenia, gente. El resumen es... El sangrado es Dios contra Malenia. Necesitaba 16, ¿no? Y ya lo demás son puntos para donde me dé la gana. Es que no puedo verlo ahora mismo a Noether. Pero no puedo. Gente, pero no me estoy escuchando haciendo pi, 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 pi. No puedo. Pues oscuro. Yo he jugado con la carrera. A mí me parecen divertidas. ¿Cómo que...? ¿He dicho 17 de destreza para la ballesta seguro? Me voy a hacer salir. Me vais a hacer salir a mirarlo. Yo creo que era 15. Uchi, 16 ballesta. Exacto. Yo creo que la ballesta es 16. Y mente nada, ¿no? Mente no quiero. Swear666 dice, no sé qué pensaras. Y si no te gusta, propongo que lo dejes a votación de la Silly Army. Pero quiero una recompensa con puntos con el pi, 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 pi. No. No puedo más. Cuando termine este reto, vamos a estar mucho tiempo sin el pi, pi, pi. No puedo más. No puedo más. ¡Ah! vale y donde pongo los dos puntos que me faltan los dos puntos que me sobran donde los pongo en vida 566 dice crees que va a ser más difícil la bestia o radagon yo creo que van a ser complicados pero no lo sé yo creo de vida o a ver cómo vamos de equipamiento carga media me podré poner mi armadura favorita del juego no creo solo puedo llevar el casco yo lo veo bien déjate de regalar que está feo así como que está feo yo lo veo precioso yo lo veo precioso el sombrero este yo lo veo muy guapo voy a ponerme de contraataque es verdad los viales bueno el extroy hostia gente todavía me falta muchísimo me cargué a Malenia me la acabo de cargar hace bueno me la acabo de cargar hace un ratito me la acabo de cargar hace un ratito Malenia está muerta está muertísima no está muerta está muertísima y ya estamos ante el final hostia los viales los viales es verdad en primer lugar bien hecho gracias mira vale vale te imaginas no me lo puedo creer lo he hecho le iba a decir te imaginas que le doy por favor y el médica que me vendría bien que necesitaría en el médica esta mina a lo mejor lágrima rota con punto de piedra romper la posición es que no es malo lo de romper la posición pero es que dura 30 segundos lo de romper la posición lo he utilizado contra Malenia y no ha servido tampoco de demasiado esta mina la resistencia la resistencia no sé si quiero las resistencias la fuerza pues vamos para allá ha durado este botón mucho este botón ha durado un montón vamos para allá pero voy a hacer unas pruebas yo hoy no me voy a cargar al boss quiero ver como reacciona ante un escudo este boss esto es duro estamos delante de la puerta del final del juego esto es muy duro ¿te necesitas ya el recuerdo o no? no pero este boss va a ser jodido también este boss va a ser jodido también que me lo cargue y más con la build que estoy llevando no llevo una build la build que me he puesto ahora mismo no es una build es increíble si por eso me la quería cambiar si por eso me he puesto la build que me he puesto no descarto que tengamos que volver a ponernos otra build para pasarnos el juego pero vamos no lo sé ¿te vas a frenar si lo vas a matar este try? ni de coña lo voy a matar este try gente si queréis que me lo voy a cargar este try es que no conocéis a Radagón es que a lo mejor no os dais cuenta que este boss es fuerte y que está muy guapo también pero divina el fuego ¿y qué? ¿y qué hago? ¿me tiro un peo y pongo un mechero si no tengo nada de fuego? vale tengo que prenderme su ataque pero se le puede pero se le puede con el escudo esto es la primera fase tiene dos luego hay una en la que vuela y hace fumadas voy a hacer un par de intentos más y lo que voy a hacer es que como estoy malo y me jode muchísimo tío porque quiero recuperar el ritmo normal de los directos pero como estoy malo seguramente voy a terminar el directo y hacemos un directo de final de reto ¿ya te has spoileado el que? el que me ha spoileado Rubén ¿cuánto te falta para el final? este boss y después de este boss sale otro ¿cuánto te falta Uf, este combate pinta que va a estar guapo No me da tiempo a curarme Pero este tiene muy buena pinta tiene este combate Este tiene una pinta de que va a estar guapísimo Te lo hace, yo creo que sí Yo creo que con que aprenda un poco me lo hago Esta vaina está seria, sí Es más difícil Radagón que Malenia No, no lo creo Que este boss son dos fases Bueno, no son dos fases del todo Es Radagón y luego la bestia de Elden Pero son dos fases O sea, entonces De todas maneras Es que yo creo que es mejor que hagamos un directo de final del juego, ¿no? Y después de eso Voy a intentar tener editado el vídeo de toda la run Excepto el final Porque será el directo final Un directo en el que sea Terminarnos el juego Y si queda mucho tiempo Es que no lo sé Es que a lo mejor me lo turbofollo enseguida Entonces Si hay tiempo Vemos el vídeo Sin este final Porque todavía no lo habré hecho Porque habrá sido en ese directo Pero veremos todo el reto Podría estar guay ¿No os parece que podría estar guapo? Bueno, me tienes que poner una Me tienes que poner las pilas Porque mañana no hay reto Mañana hay apertura de Cartas de Fallout Que me apetece un montón Quiero prepararlo bien Mañana hay apertura de cartas Mañana abro cartitas Y algún jueguito que me apetezca Y pasado mañana el final Hacemos pasado mañana el final De Magic Tengo toda una cajita de las de Fallout Aquí guardadita Para ver lo que me sale Ay, como me salga algo bonito Qué ganas tengo de abrirla, tío Con un ganchito y una cuerda Se puede hacer Pero cómo dejas de esperar el final un martes No, si quieren me lo paso Un domingo a las doce y media de la mañana La mana vault especial No salen esos sobres, tío Sale en el Secret Lair El mana vault sale en los Secret Lair Que eso es una puta mierda Como digo, gente Hostia, sé de un directo muy corto Y encima no he empezado tarde Doy asco No sé Pero se acaba por aquí Tengo que pensarme bien el juego nuevo Porque dentro de nada Son 162 horas de run Uff